Este es el comentario de un chico que ha dado una vuelta por Europa, repostando antes en EasyGas, repostando en Europa y volviendo otra vez a repostar en EasyGas. ¿Y qué dice? Te cuento. El comentario de esta persona es que por circunstancia estuvo que repostar en Onda Rivia antes de pasar a Francia y la experiencia de él es que su furgoneta la notó con más brío, con el carburante de EasyGas, que luego siguió repostando a lo largo de su viaje por Europa en otras gasolineras y que volvió a notar perezosa como antes a su furgoneta, salvo cuando repostó en Alemania, que luego volvió a repostar por Francia y que le pasó lo mismo y que volvió a repostar en EasyGas y que volvió a notarla con brío la furgoneta. Básicamente, en resumen, que en EasyGas la furgoneta, que muy bien, que va a seguir repostando en EasyGas, eso está fantástico, pero no me cuadra tanto el hecho de que dice que en Alemania el combustible que tenía que también lo comparaba con la de EasyGas. A ver, para él y para todos, hay una norma europea que es la N590, por la que los combustibles se rigen en mínimos estándares para poderse vender ese producto en la Unión Europea. Por lo tanto, no hay un combustible mejor en Alemania que en España, salvo que esté aditivado. ¿Por qué en EasyGas la furgoneta te va mejor? Porque aditivamos con mil ppm, que no lo hace nadie en España. Si luego tú andas por Europa y repostas productos sin aditivar, pues notas más perezosa tu furgoneta. Lo que ha podido pasar en Alemania es que esa gasolinera tuviera producto aditivado y has notado ese brío. Tu comentario lo que confirma es que tenemos un producto mejor. No es fácil cuando alternas un combustible EasyGas y luego un combustible de otro y luego otra vez EasyGas, detectar un ahorro en el consumo. El ahorro en el consumo se establece con el uso más o menos cotidiano de un mismo aditivo en el tiempo, porque ese aditivo lo que tiene es un efecto de limpieza de motor, que lo que te va a dar es más potencia, más brío, más arranque en frío, etc. Y en consecuencia una leve mejora en el consumo. Simplemente agradecerte el comentario y todos los comentarios que nos mandáis. Cuando los vemos interesantes, aquí estaremos para comentarlos. Venga, hasta pronto.